¿Se acercó por la mía? ¿Qué tiene que estarte con la mía? En cuanto a la mía, ¿no? ¿Sí? ¿Se acercó por la mía? ¡Eh! 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 ¡Ah, man! ¡Ah, pues! ¡Ah, me he! ¡Ah! 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 ¡Ah, que tal… ¡Ah, qué viene! ¡Ah! ¡Ah, tú a Training! ¡Ay! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.